Se mira relampaguear, el cielo está encapotao Vaqueros para el corral, arrianan todo el ganar La noche se viene encima, procuren pronto a llegar Mañana a la madrugada, comenzamos a labrar Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más Esta noche mi pecado tendrá un olorcito a barro Ay, la lluvia me irá a arruñar Las primeras gotas fueron, las de un fuerte chaparrón La piel que era en mi sombrero, alegrar mi corazón Ay, 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 mi corazón